Buffy Cats, ¿con qué jugamos ahora? Para jugar como los Buffy Cats, debes dar muchos saltos. ¡Es tu turno, mi cual! Así puedes llegar a todos lados. Eso sí. Ten cuidado con el desorden. Creo que fue demasiado. 44 Gatos, nuevos episodios a partir del lunes 9 de agosto, 5.45 de la tarde, en Discovery Key. ¡Gracias!